¿Cómo están? Muy buenas tardes. Siendo las 16 horas, 3 minutos en este miércoles 6 de diciembre, le damos la más cordial bienvenida a este espacio, a esta tribuna. El 30 te ayuda, transmitido por la pantalla de Canal 30, Longcomilla, para las distintas comunas. Por supuesto, gentileza de los cables operadores TV Cable Longcomilla para San Javier y Villalegre, Multicomaule para las zonas de Talcamaule, Linares y, por supuesto, en Hierbas Buenas a través del TV Cable Santa Bárbara. En este primer segmento, hasta las 16 con 30 minutos un poco antes, vamos a estar abordando respecto a las quemaduras producto de los rayos UV, que están comenzando ya a causar algunas problemáticas en la piel de las personas, pero principalmente los cuidados que como padres hay que tener en los niños. También un grupo muchas veces bastante afectado por estos rayos UV en la temporada estival. Vamos a estar viendo algunas recomendaciones y, por supuesto, qué medidas adoptar, ya sea para los paseos que se lleven a cabo dentro de la zona urbana, si van a ir a una piscina quizás o a la zona precordillerana también, algún río. Eso y más en este primer segmento. Y, por supuesto, en el segundo bloque, como es habitual los días miércoles, tenemos una conversación con el abogado Daniel Smith respecto a esta propuesta constitucional que será sometida a sufragio el 17 de diciembre, el próximo domingo. Estamos en cuenta regresiva también en esa materia. Vamos a estar abordando algunos ítems respecto a esta propuesta también, ya sea en materia de seguridad, en los quórums que establece, ya sea para una reforma, para el cambio de constitución y también para discutir algunos proyectos de ley. Esto ya pensando en la Cámara, ya sea de diputados y también senadores. Vamos a lo que nos convoca y, por supuesto, desde ya los invitamos a ustedes a ser partícipes de este espacio a través de nuestro teléfono fijo, el 732-56-1630, también nos puede enviar comentarios a nuestro WhatsApp, el más 569-6878-0141. Esto es el 30 de Ayuda y vamos a comenzar de inmediato. Respecto a las quemaduras solares, vamos a partir primero haciendo el contexto de qué son las quemaduras solares, cómo se provocan. Bueno, los rayos UV reaccionan con una sustancia química que está presente en nuestra piel, que es la llamada melanina. Cuanto más clara es la piel de la persona, por ejemplo, de los niños, que son de tez un poco más clara, es menor la cantidad de melanina que contiene para absorber estos rayos ultravioleta. Los niños con la piel más oscura tienen más melanina, pero sin importar el tono de piel es necesario proteger a todos los niños de estos rayos, porque cualquier tipo de bronceado o quemadura provoca daños en la piel. Sabemos que la piel también es uno de los órganos, es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo. Las quemaduras solares ocurren cuando la cantidad de exposición a los rayos ultravioleta supera la protección que ofrece en este caso la melanina presente, como lo mencionábamos, en la piel. Cuanto más tiempo permanece una persona en el sol y más fuerte es la luz solar, mayor es el riesgo de sufrir daños. El bronceado es un indicador que la piel está dañada y no sirve en absoluto para protegerla. ¿Cómo se puede proteger en este caso la piel de los niños? Los expertos recomiendan que todos los niños, sin importar en este caso su color de piel, usen protector solar con un factor de 30 o superior. Independientemente del protector solar que se elija, hay que asegurarse de que se trate de uno de los de amplio espectro, es decir, que proteja tanto contra los rayos UVA como contra los rayos UVB. Y de que si los niños se van a introducir en el agua, a una piscina, a algún río, sea resistente por supuesto a este elemento. Aplicarlo en cantidad generosa de protector solar y por supuesto hacerlo a menudo. También se recomienda evitar las horas del día en que los rayos solares sean más fuertes. Entonces, esto no tan solo pensando en ir a la piscina, en ir al río, algún panorama, sino también lo que puede ser jugar en el patio de la casa o en la misma calle. Hay muchos niños en los barrios que suelen reunirse para jugar fútbol o algún otro juego. Por ello, se recomienda que se trate de estar siempre a la sombra cuando los rayos del sol son más fuertes. Lo que suele ocurrir entre las 10 de la mañana y las 16 horas. Esto pensado en el hemisferio norte, ¿no? Si su hijo debe exponerse al sol en esta franja horaria, hay que asegurarse de aplicar y de volver a aplicar protector solar. Incluso aunque solo esté jugando en el patio trasero o en el jardín de su casa. La mayor parte del daño solar ocurre en las actividades cotidianas, porque es más fácil olvidarse de usar protector solar. Termatólogos incluso recomiendan el uso del protector solar durante todo el año, incluso en época de invierno. Porque si bien el cielo no puede estar con nubes, cielos nublados o con lluvia, el sol sigue generando estos rayos. No llegan, obviamente, tan penetrantes a nuestra zona, pero están presentes durante todo el año. Hay que recordar que en los días nublados o frescos o encapotados, los rayos UV llegan a la Tierra de igual manera. Dice, este sol es invisible, pero también puede provocar quemaduras solares inesperadas y otras lesiones en la piel. Por supuesto, se recomienda también, una de las mejores formas para proteger la piel es cubrirla. Para ver si tiene una protección suficiente, debe colocar una mano dentro de las prendas de vestir. En alguna polera, en este caso, que usa el niño, o de estos shorts, si ya en época de verano suelen utilizarse bermudas, para asegurarse de que no pueda verse a través de la prenda. Es decir, mete la mano en la prenda, en la polera, y si la mano no se ve, es porque tiene un alto, en este caso, protección contra los rayos ultravioleta. Ello también se puede ver, por ejemplo, en las etiquetas de las prendas, donde muchas veces aparece el material del que está hecho el producto y aparecen símbolos, donde se menciona cuánto es el nivel de protección también contra los rayos UV. En el caso de los bebés, sufren quemaduras solares más fácilmente, por lo tanto, se debe mantener fuera del sol siempre que sea posible, Si su bebé debe estar al sol, lo ideal es vestirlo con ropa ligera, que le cubra el cuerpo completamente, incluyendo gorras que tengan amplias vísceras alrededor. Esto para ensombrecer la cara. Si su bebé aún no ha cumplido los seis meses, pero hay pequeñas áreas en su piel, como por ejemplo la cara, que se expone al sol, puede usar una pequeña cantidad de protector solar con un factor 30 en esa área. Hasta los niños mayores necesitan evitar el sol. En las salidas, por ejemplo, al aire libre, es recomendable llevar siempre consigo una amplia sombrilla o una tienda fácil de montar, ya sea para jugar en el interior. Si no hace mucho calor al aire libre y a su hijo no le incomoda, bueno, lo puede vestir con camisas de manga larga y pantalones para también, por supuesto, proteger las extremidades, no antebrazo y piernas. También se recomienda, por ejemplo, llevar gafas de sol. No tan solo el sol nos afecta, en este caso, a la piel, sino también a estos órganos que son nuestros globos oculares. La exposición solar lesiona tanto la piel como los ojos. A la larga, la exposición acumulada puede provocar cataratas, que es una opacidad progresiva del cristalino que conlleva a una visión borrosa en etapas posteriores de la vida. No va a ser algo inmediato, sino que puede ir generando problemáticas ya con el paso de los años. La mejor forma de proteger los ojos de los efectos nocivos del sol es, por supuesto, llevar gafas de sol que ofrezcan protección contra los rayos UV del 100%. Ojalá también vamos a entrar en otra materia, que es adquirir estas gafas, ojalá en lugares establecidos. Muchas veces vemos en la calle que efectivamente venden gafas de sol, pero no nos consta respecto al nivel de protección que puedan ofrecer o si pueden ser efectivos contra los rayos UV. Deje que, en este caso, su hijo escoja su propio par de gafas. Hay muchas opciones que hay algunas, dependiendo de la edad, son con monturas, unas que van con hilo conectadas, por supuesto, al cuello, porque muchas veces los niños se los sacan, los pueden dejar en algún lugar, se les puede perder. Entonces, también es buscar ese tipo de alternativas. Y, por supuesto, comprobar y recomprobar, las veces que sea necesaria, la medicación, en este caso de los niños. Algunos medicamentos incrementan la sensibilidad de la piel a los rayos UV. Es importante preguntar al médico tratante o farmacéutico si alguno de los medicamentos que toma su hijo sea, por supuesto, de venta con receta médica, sobre todo si se trata de antibióticos o de medicamentos contra el acné, que suelen repercutir en este ámbito. Pueden, justamente, incrementar la sensibilidad al sol. De ser así, tomar las medidas de protección, la mejor protección. La protección consiste, simplemente, en cubrir la piel o en quedarse en interiores hasta los protectores solares. Pueden, incluso, ser insuficientes para proteger la piel de la sensibilidad al sol. Y ahora, ¿qué ocurre con las quemaduras solares? Quizás, si ya es muy tarde para estas recomendaciones, aunque estamos recién comenzando la época de verano, ¿qué ocurre? ¿Cómo tratarlas? Cuando los niños sufren quemaduras producto de los rayos UV, suelen producir dolor, ardor, una sensación de calor en la piel permanente. Estos suelen peorar varias horas después de haber estado expuesto al sol, ya que los rayos han resecado, en este caso, la piel, la cual puede empezar a picar, a tener como una sensación de que está tirante, tensa, ¿no? Esas son algunas de las sensaciones. La piel quemada por el sol se empieza a pelar en aproximadamente una semana después de que se produce la quemadura. Insista a su hijo en que no se rasque, ni se arranque, en este caso, los pellejos de piel que puedan quedar y que crece bajo la quemadura que podría estar afectada. Para tratar las quemaduras solares, aquí también se enumeran algunas recomendaciones. Por ejemplo, dar a su hijo un baño de agua fresca, no fría, o aplicarla con delicadeza en compresas o paños húmedos sobre la piel para calmar el dolor y la quemazón. Aplicar crema hidratante con aloe vera o un gel de aloe vera que está disponible en la mayoría de las farmacias, por supuesto, sobre la zona quemada por, en este caso, el sol. Mucha gente quizás tiene esta aloe vera en su casa, tan simple como cortar uno de los fragmentos, pelarla y aplicarla también directamente, es una recomendación. Dar a su hijo un analgésico, en este caso, como ibuprofeno o paracetamol, para aliviar el dolor y el picor. No se recomienda aspirina, en este caso, a los niños o tampoco a los adolescentes. Un medicamento de venta sin receta médica, llamado difengidramina, también puede ayudar a aliviar la picazón y la inflamación en la piel. En niños mayores de 2 años, puede aplicar una fina capa de crema de hidrocortisona del 1% en las zonas con quemaduras más importantes, esto a fin de aliviar el dolor. Sin embargo, se hace hincapié en no utilizar ningún producto que contenga vaselina, en este caso, porque tienden a retener el exceso de calor y también de sudor en el área afectada. Se menciona que se deben evitar los productos de primeros auxilios que contengan benzocaína, que puede provocar irritación cutánea y reacciones alérgicas. También hay que asegurarse de que, en este caso, el hijo o hija beba abundante líquido. Esto, ya lo hemos mencionado también, producto de mantenerse hidratado. Lo que ocurre con la piel, una vez quemada, es piel finalmente que está deshidratada. En este caso, que comienzan a generarse estas células, finalmente, de piel muerta, que después se van botando con el resto de los días. Lo explicábamos también. Estos pellejos que se van formando en la piel afectada. Es, finalmente, una piel que también está deshidratada y se recomienda humectarla. Lo mencionábamos con algún tipo de cremas o estos geles, ya sea de aloe vera. Si aparecen ampollas en la piel, es importante llamar al médico. Insistir, en este caso, a su hijo, en que no se rasque, no se toque o se reviente estas ampollas, porque podrían infectarse fácilmente y dejar secuelas, cicatrices, en este caso. También es importante que su hijo no se exponga al sol hasta que haya curado de las quemaduras. Si su hijo debe salir al aire libre, asegurarse de cubrir totalmente las zonas quemadas por el sol. Cualquier exposición adicional a los rayos UV aumentaría la gravedad de las quemaduras y también el dolor asociado a ellas. Ahora, muchos también experimentan fiebre debido al impacto de calor producto de las quemaduras. Muchas veces la zona afectada en la cara es un poco más compleja que el resto del cuerpo. Bueno, si su hijo tiene fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, que son síntomas que pueden presentar ante un golpe de calor, malestar estomacal también o confusión después de una quemadura, es importante llamar al médico y tal vez deba recibir alguna atención para sentirse mejor, algún tipo de receta quizás, en este caso para aliviar el dolor o alguno de estos también malestares que se puedan presentar. ¿Qué otras cosas se deben hacer? Bueno, los rayos del sol varían según la época del año, también durante los días, a mayor temperatura, mayor radiación UV. Eso también depende, por ejemplo, de en el lugar en que nos ubicamos geográficamente. Por ejemplo, a las cercanías de la línea del Ecuador, que no es en nuestro caso, sí quizás de países que están un poco más al norte de nuestra georreferenciación. Los rayos UV son más potentes durante la época de verano, pero el verano ocurre en diferentes momentos del año en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos en esta época del año está en invierno. Si viaja a un país extranjero, donde sea verano, deberá incluir en el equipaje el protector solar más fuerte que pueda encontrar. Incluso durante los meses de invierno, si va con su familia a la zona de la montaña, a esquiar acá, por ejemplo, a Chillán, que es un destino quizás, o en Santiago incluso, asegurarse de que todos pongan abundante protector solar. Los rayos UV se reflejan tanto en la nieve como en el agua, lo que aumenta el riesgo de quemaduras solares. También se necesita un protector adicional cerca de las líneas del Ecuador, donde las radiaciones solares, en este caso, son más fuertes de las grandes altitudes, donde la capa del aire y de nubes es más fina. Y, por supuesto, no olvidar ser siempre, en este caso, un ejemplo para los niños. O sea, usted mismo también dar el ejemplo de usar protector solar, llevar gafas para el sol y, por supuesto, limitar el tiempo en el cual usted se expone al sol. Y podríamos agregar otra más, mantenerse hidratado justamente para evitar una deshidratación, en este caso, de nuestra piel. Son parte de algunas de las medidas que se dan a conocer por parte de distintos especialistas a nivel mundial. Sabemos que ya hemos estado registrando temperaturas incluso de 30 grados. Se prevé una ola de calor para este fin de semana también. Fin de semana largo, por cierto, que tendremos el día viernes feriado. Mucha gente va con sus niños a este pago de manda, ¿no? Es la Inmaculada Concepción, este día viernes. Y acá en San Javier particularmente se genera un ambiente de celebración, de fiesta. Se reúnen también varios vendedores a comercializar productos, lo que también genera una especie de panorama para el día viernes. Si usted va a salir y va a llevar a sus hijos, bueno, tenga en cuenta también estas recomendaciones. Protector solar, gafas del sol. Si son recién nacidos o que tienen muy pocos meses, por supuesto también tenerlos bien protegidos. Se menciona también el uso de gorro, de vísceras, que ayuda a que en este caso los rayos solares no impacten directamente a la cara, que es quizás una de las zonas más delicadas, más allá de los brazos, por supuesto, de las piernas, en los cuales se pueda también tener algún tipo de quemaduras. Y por supuesto, poner mucho ojo en este caso a las ropas, a las prendas de vestir. Ya se mencionaba acá también, alguna de las recomendaciones era meter la mano y si la mano no se vea, digamos en contraste con nuestra prenda, es porque ofrece una buena protección contra los rayos UV. Y quizás, esto también usted ve, si le sirve o no, evitar colores muy oscuros, para estar expuesto al sol. Idealmente colores claros que no atrapen estos rayos solares, como los atuendos negros, por ejemplo, que se producen muchas veces y atrapan y acaparan más calor. Y eso también genera un poco de incomodidad en las personas. Idealmente, atuendos que sean de colores o tonos más claros, que sean cómodos también. Y por supuesto, disfrutar del verano, que es una época del año muy esperada, sobre todo por los niños, van a estar de vacaciones, ya muchos están comenzando a salir de sus escuelas, lo harán próximamente. Comienzan los panoramas, de ir a visitar amigos, de tener juegos, quizás a esta hora de la tarde, donde tenemos, digamos, la mayor presencia de los rayos ultravioleta, o incluso ya comienzan las temporadas de piscina. Muchos toman clases de natación en época de verano, se inscriben, van con amigos a la piscina. Bueno, lo ideal siempre es tener la precaución y que ellos puedan disfrutar bien equipados y protegidos, sobre todo en esta época del año. Siendo las 16 horas, 26 minutos, queremos recordarles que TV Cable, Loncomilla y Multicomaule tienen ya dispuestos en sus sucursales, en el caso de acá en San Javier, en Tacna 1212, también en Villa Alegre, nuestro árbol de los deseos, que finalmente busca que cada vez que usted se acerque a la respectiva sucursal a pagar su mensualidad, puedan escribir en una tarjetita que se les va a entregar una vez concluido su pago, una tarjeta que debe completar con su nombre, con su medio de contacto, dirección y un espacio para dejar su deseo de Navidad. Deseos que sean tangibles, que usted quizás pueda necesitar o que necesite alguna persona cercana a usted, algún vecino, algún adulto mayor que viva cerca de su hogar, de su comunidad. En realidad, deseos que sean posibles de cumplir, tangibles. Lo ideal es que la empresa, en este caso TV Cable, Loncomilla, pueda llevar a cabo su sueño. Por lo tanto, si nos pide, por ejemplo, la paz en el mundo o la salud, es un poco complejo para nosotros poder cumplirlo. Son deseos que, idealmente, sean tangibles, pero que hasta cierto punto reflejen un sentido de Navidad, no de comunión. Así que, está dispuesto en todas nuestras sucursales para que usted también pueda cumplir su deseo y, por supuesto, también el de algún cercano. Y como estamos también en época de Navidad, por cierto, en las sucursales se está ofreciendo una degustación de pan de Pascua, de cola de mono también, muy pequeño, para que también pueda disfrutar de estas comidas que se dan alimentos en esta época del año. Una pequeña degustación que ofrecemos también para nuestros abonados que se acercan a nuestra sucursal. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes, de las bebidas que tenemos, del pan de Pascua y, por supuesto, de la cola de mono. Bueno, en caso de que usted no beba cola de mono, tenemos esta alternativa que es bebida. Es completamente gratuito. Usted solamente puede sacar una rebanada de pan de Pascua y alguno de estos vasos, ya sea de bebida o de cola de mono. Así que, parte también de una gentileza que tenemos para nuestros abonados. 16 horas con 29 minutos. Vamos, señor director, a un corte comercial. Ya tenemos a nuestro invitado que acaba de llegar y vamos a estar conversando al regreso de este corte.